En este video veremos cómo actualizar el antivirus de Windows 11 mediante acceso directo. Es bien fácil. Clic derecho. Señala nuevo y clic sobre acceso directo. Escribe el siguiente comando. Windows defender dos puntos, barra barra, enable and update, barra. Luego dale a siguiente. Aquí puedes escribir lo que te venga en gana, por ejemplo, actualización de inteligencia antivirus. Ahora al hacer doble clic sobre este acceso directo accedemos a la configuración de Windows defender. Puedes volver a buscar actualizaciones de inteligencia de seguridad con el botón de buscar actualizaciones. Con esto ya tienes descargado lo más reciente para que el antivirus pueda trabajar de la manera más eficiente frente a las amenazas. Muchas gracias por la visita y buen día.